¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? He vuelto después de algunas semanas perdidas y es que les tengo unos cuentos que ustedes no me van a creer Lo primero que quiero decirles es que estaba más de allá que de acá Bueno, este vídeo lo hago más que todo para contarles qué ha pasado en mi vida en las últimas semanas que han sido un poquito complicadas Entre estas les cuento que no les había podido hacer vídeos lo principal que les voy a contar hoy porque me tuvieron que hacer una pequeña cirugía para sacarme una muelita Y bueno, nada, estuve prácticamente una semana con la cara así y ustedes no se imaginan cuál fue la semana Así como lo oyen, la semana de las fiestas patrias chilenas que son una de las fiestas más importantes y más esperadas por los chilenos o más bien dicho, por todas las personas que vivimos en Chile porque son demasiado importantes, son las mejores las más disfrutadas por todas las personas que vivimos en Chile no solamente por los chilenos ya que por ejemplo este año fue más de tres días las fiestas fue prácticamente una semana para los que lograron tomar lunes y martes que fueron 16 y 17 de septiembre porque resulta que 18 cayó miércoles y bueno, mucha gente se tomó todas las semanas o sea que fueron fiestas patrias XL como dicen por ahí y bueno, yo, Johanna Terán, no las pude disfrutar para nada y les cuento desde el principio, desde hace mucho rato había tenido molestias o sea, en la muela, tenía que sacármela en realidad y bueno, siempre tenía dolor, tenía la cara inflamada en fin, siempre había algo y me impedía no solamente vivir mi vida normal sino que también los ánimos de grabar videos también se habían ido por el piso y esa fue una de las causas principales más que todo por las cuales yo no había grabado videos incluso una semana antes de las fiestas patrias bueno, más bien el sábado 13 creo que si... creo que... no, perdón, el sábado 14 de septiembre les grabé un video donde el video se iba a tratar de cómo se viven los días antes de las fiestas patrias más que todo se iba a tratar el video y les grabé muchas cosas en la calle que las cuales al final de cuentas dije no, ¿para qué les voy a subir el video? si después no les voy a poder... o sea, en realidad la semana la que tenía que subirse no se lo subí porque me hicieron la cirugía, pasé todas las fiestas patrias todas, o sea, no me pude tomar ni un terremotico o sea, ni siquiera comerme un... nada o sea, nada señores, nada ni un completo, nada porque me sacaron la muela, obviamente tenía la cirugía aunque ustedes no lo crean, todavía tengo puntos allí tengo que ir el martes a quitármelos ya y la recuperación ha sido un poco lenta y estuve toda la semana, toda, toda, literal toda la semana, prácticamente en la cama tomando reposo, comiendo cosas blandas cuidándome, obviamente y fue la semana de las fiestas patrias porque no quería perder días de trabajo y decidí hacerlo en esa fecha o sea, sacrificarme para poder estar bien y ahora mismo estoy mejor pero, como a mí las desgracias no se me terminan hoy, bueno, desde ayer tengo molestias en el ojo ahora mismo no lo tengo rojo porque me eché unas gotas pero amanecí con el rojo un poco molestias en el ojo, irritado aunque no sé si se me nota pero lo siento como un poquito inflamado y dije ayer no, mañana les tengo que grabar un video si amanezco mejor no amanecí mejor amanecí prácticamente igual me eché unas gotas me quitó lo rojo me siento un poco mejor pero dije no voy a grabarles porque si no les grabo hoy no les grabo nunca siempre se presenta algo o sea, he tenido semanas bastante complicadas y por eso es que no les había podido subir videos pero nada les voy a poner algunas imágenes que tomé el sábado 14 de septiembre para que ustedes vean cómo se veía el ambiente en Santiago que es donde yo vivo a pocos días de ser el 18 de septiembre y que la gente se volviera literalmente loca de la emoción por celebrar todas las fiestas patrias que en Chile son una de las más importantes las más esperadas yo creo que llega diciembre y ya la perdón llega enero y ya la gente está pensando que va a ser en septiembre porque para ellos es su navidad vamos a ver algunas imágenes que les grabé el 14 de septiembre que fue sábado que fue el día que salí a grabarles y dije no les voy a hacer un video pero al final como les dije al final de cuentas no se los terminé subiendo porque dije no ya para qué pero bueno vamos a ver algunas cositas unos días vendremos a ver qué tal quedó que todo el mundo lo sabe que todo el mundo lo sabe que todo el mundo lo sabe y bueno como vieron allí en las imágenes el ambiente estaba eufórico en todos lados había un baile en todos lados había referencia a las fiestas patrias porque los chilenos se lo toman muy en serio señores de verdad literal celebran muy bien me encanta esto de que les gusta lo suyo o sea su cultura su baile su todo aman su país y esa es una de las cosas por las cuales yo creo que son tan o sea ansien tanto las fiestas patrias porque las celebran muy bien y este año hubieron fondas desde el 18 de septiembre hasta el 22 de septiembre imagínense 5 días de fondas si no me equivoco corríganme allá abajito si fueron más días yo en realidad todo lo que vi lo vi a través de las redes sociales porque no podía salir no podía hacer nada y bueno me disfruté ustedes disfrutaron por mí y yo los vi a través de las redes sociales que vi muchísimas cosas la gente de verdad se lo tomó muy en serio y disfrutaron muchísimo incluso creo que fue en Antofagasta corríganme que hubo un baile en toda una calle autopista avenida no sé lo que era en realidad pero se veía muy hermoso porque era una toma de dron y se veía mucha gente bailando cueca y eso eso me encanta la verdad es que la gente sabe disfrutarlas o sea sabe cuidar los suyos su cultura sus costumbres y eso es muy bonito de un país la verdad por esa parte los admiro completamente porque para ellos las fiestas patrias es como su navidad como su renacer como que su celebrar somos chilenos y la gozan muchísimo y bueno señores esas fueron una de las razones por las cuales yo no les había subido videos la verdad es que he tenido semanas un poquito estresantes y cuando uno está enfermo la verdad no solamente tiene que guardar reposo y todo lo demás sino que los ánimos se le van por el piso piso literalmente no tienes ánimo de hacer nada y aparte que no solamente subir videos sino que también tengo que editarlo en fin es un proceso no crean que yo me siento aquí hablo y de una vez lo subo no tengo que editarlo aunque no se vea mucho el trabajo al final de cuentas la gente dice no pero es que grabo y ya hay que editarlo hay que meterle tiempo y todo eso en los próximos días les tengo un chismecito muy importante van a ver videos nuevos en este canal porque nos vamos a ir de paseo fuera de Chile les digo nos vamos porque voy a ir acompañada obviamente y nos vamos a ir de paseo fuera de Chile vamos a ir de vacaciones y yo quiero que en los comentarios ustedes me digan va a ser un país de Latinoamérica para que lo tengan más por ahora por ahora después cruzamos el char que ustedes saben pero díganme en los comentarios a qué país creen ustedes que yo voy a ir a visitar voy a ir por una semana les voy a grabar todo les voy a documentar todo posiblemente antes de ese video suba otro de otra cosa que tengo allí planeada pero seguido van a estar esos videos espero poder editarse lo rápido porque bueno ustedes saben que en el viaje quiero disfrutar también y no sé si me dé tiempo de editarlo porque yo edito en una computadora que está allí y esa no la puedo cargar en la maleta claro está entonces pero sí les voy a contar todo el chisme todo lo que voy a hacer a qué lugares voy a ir los presupuestos todo 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 y es un país bien bonito al que quería ir desde hace mucho tiempo y finalmente se me dio finalmente voy a hacerlo y ustedes me van a acompañar van a disfrutar conmigo y vamos a gozar muchísimo ya van a ver y bueno nada chicos quería agradecerles a todas aquellas personas que se han tomado la molestia que no son muchas la verdad unas poquitas de preguntarme por qué no he subido videos que si no voy a estar más en el canal que cómo estoy en fin se han preocupado por preguntarme de verdad estoy bien cositas que le pasan a uno en la vida ustedes saben inconvenientes de salud pero nada que no se pueda resolver ahora mismo estoy bien como les dije el ojo bueno no lo tengo rojo porque me eché las gotas pero si siento una pequeña molestia espero ya mañana estar súper bien porque ya la otra semana nos vamos de viaje y tengo que estar al 100 porque me lo quiero disfrutar todo eso estoy cuidándome mucho porque yo parezco un pato chiquito ahora de nada me enfermo entonces estoy tratando de cuidarme bastante para estar bien y eso chicos agradecerles por las personas que me han inscrito por saber cómo estoy las personas que me siguen apoyando las personas nuevas que se están suscribiendo a este canal aunque últimamente no subo videos muchas gracias espero espero que en los próximos días venga mucho contenido si dios quiere obviamente si dios quiere siempre con fe de que todo va a salir bien porque yo puedo decir aquí que va a estar full pero ustedes saben que en la vida hay cositas me alegra que muchos de ustedes hayan gozado y hayan disfrutado todo este ambiente que se ve en septiembre acá en chile la verdad la gente disfruta muchísimo muchísimo pero muchísimo y bueno nada chicos con esto me despido quería hacerles un video cortito para avisarles por qué no había aparecido por aquí cómo estoy qué había pasado conmigo y qué va a pasar en las próximas semanas eso más que todo era lo que les quería decir así que nada cuéntenme ustedes allí en los comentarios también cómo la pasaron a dónde fueron qué hicieron échenme el cuento échenme el chisme completo y también si quieren me pueden seguir en Instagram que los voy a dejar por aquí el Instagram o allí en la descripción del video siempre está lista el Instagram donde yo prácticamente estoy más activa o voy a estar más activa porque también había dejado un poquito ustedes saben en Instagram por temas de salud pero bueno si quieren síganme por allí y nada les mando un beso grandote un abrazo gigante y muchas gracias de verdad muchísimas gracias ya saben lo que tienen que hacer cuidarse mucho portarse bien y nos vemos en los próximos días con un nuevo video chau chau